Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me interesa hablarles de un tema importante y es ¿cómo hacer un burpee y no morir en el intento? Bien, el burpee es uno de los movimientos más usados en Functional Training y en CrossFit y ahorita se ha vuelto más popular porque estamos entrenando en casa y estamos buscando movimientos que nos hagan que dar mucho más energía del usuario. El burpee es uno de mis favoritos. No solamente elevamos nuestras pulsaciones y gastamos más energía sino que entrenamos todo nuestro cuerpo. Es uno de los movimientos más completos en el entrenamiento Funcional pero también tiene su ciencia y es importante saber que un burpee mal hecho puede llevarnos a lesiones a futuro. A modo de una anécdota, yo tuve un caso de un cliente que haciendo un burpee mal ejecutado rompió su menisco en ese momento. Obviamente puede ser una acumulación de diferentes movimientos mal hechos, debilidad articular de la rodilla, entre otros, pero un burpee mal ejecutado puede llevarnos a una lesión. Así que es importante que este movimiento lo aprendamos de forma correcta para poder aprovechar al máximo sus beneficios y sobre todo para fortalecer toda la musculatura. Entonces, es importante saber que el burpee tiene cuatro fases. La primera fase es nuestra fase de apoyo, ¿ok? Yo voy a apoyar mis manos en el piso al ancho de mis hombros y de esta misma forma voy a apoyar mis pies, ¿ok? Entonces, si yo tengo muy poca flexibilidad puedo llevar mis pies un poquito más hacia atrás para evitar el dolor en la parte de atrás de las piernas. Entonces, voy a colocar mis pies al mismo ancho de mis brazos y mis manos al ancho de mis caderas. Esa es la primera fase. La segunda fase es un impulso de las piernas hacia atrás, va a hacer que yo caiga en plancha. Y esto es importante aquí, mantener la contracción abdominal en todo momento y no dejar caer mi cadera causando una flexión irregular en mi espalda. Entonces, mantengo la contracción abdominal para entonces pasar a la tercera fase que es una flexión que me va a hacer llegar mi pecho al piso, ¿ok? De esta forma siempre me mantengo en contracción abdominal para evitar que mi columna se cargue demasiado. Y voy a mi cuarta fase que es levantarme y tratar de llevar lo más cerca posible mis pies a mis manos, quedando en la posición inicial. Una vez aquí me incorporo, salto y tengo el burpee completo. Es importante mantener mi abdomen contraído durante todo el movimiento y cada una de las fases. Esto va a evitar que nosotros causemos posibles lesiones durante este movimiento. Importante y errores comunes que vemos en el burpee. Coloco mis manos en el piso, voy hacia atrás y dejo caer mi cadera y luego mi pecho. Ese es el error número uno. Y el error número dos más común es llevar mis piernas adelante y caer en cunclillas. Esto hace que el ángulo de nuestras rodillas anatómicamente salga de la normalidad y pueda causar mucho más presión y lesiones. Así que chicos, los invito a practicar un burpee correcto en casa y mantener la adecuada postura durante cada movimiento. Eso hará que nuestros movimientos sean mejor ejecutados, tengamos mayor efectividad y evitemos lesiones. Gracias. Gracias.